¿Qué nos puedes opinar sobre el aparato que Delfines integra con profesionales en la nutrición, tú y en otros? Hola, ¿qué tal? Sí, gracias. Pues la verdad es que yo creo que en Jalapa no hay otro equipo que tenga ese aparato que se preocupe tanto por el bienestar y la formación de los niños, ¿no? Ya dejémonos si van a llegar a ser profesionales, sino para su vida, su vida diaria, que es algo muy importante, que muy pocos equipos o ningún equipo en Jalapa lo tiene más que Delfines y que se preocupan realmente por el crecimiento de los niños, ¿no? A edades tempranas, ¿qué es lo más frecuente? A edades tempranas el crecimiento de lesiones en rodillas, en rodillas por crecimiento y tobillos, ¿no? Es lo que más podemos ver en este caso en edades de las categorías 2011, 2012, que por los que crecen muy rápidos tienen muchos problemas con rodillas. Así es. Eres hijo de un profesional reconocido y bueno, estás siguiendo la escuela, ¿no? Para mantener este prestigio y poder darle esa seguridad y esa confianza a los niños, a los jóvenes, de que siendo atendidos con tiempo, prevenir también este tipo de lesiones, pues da un fruto, ¿no? Gracias. Sí, así es. Pues mi papá trabajó 40 años ya trabajando como quiropráctico, yo llevo 15 años ya estando ahí en el consultorio y sí, lo que mencionas es muy importante, o sea, la prevención es lo mejor porque no siempre hay que esperar a que tengas una lesión para atenderte, sino hay que prevenir, hay que cuidar la columna, la formación, las rodillas, tobillos, esguinces, para que tu vida deportiva y tu vida en general sea mucho mayor, ¿no? Así es. ¿Algún mensaje para los padres de familia en este aspecto? Sí, que no lo piensan. Delfines es el mejor equipo en Jalapa que se preocupa por el bienestar realmente de los niños y que no lo vean como un gasto, es una inversión. Lo van a ver a futuro para sus hijos.